Si quieres darme tu amor, lo quiero todo y tu corazón, no me bajas que me maten de dolor. Yo quiero estar junto a ti, darte todo y recibir, sin venganza ni obsesión, tan solo amor. Tengo que bajar hasta el rato, a verlo. Formado en el centro, 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 en el centro. Estas tienes que bajar hasta el rato, no puedes sentir bien. que siempre lo hará. que siempre lo hará. que siempre lo hará. pues mi amor es el que manda la confianza y el poder que me brinda el más alto es la fuerza del interior que me aleja del fracaso y no penetrarán en mí porque estoy muy fuerte ahora hoy la maldad no caberá en los cauces de mis horas yo voy camino hacia el amor y no miro al pasado yo sigo firme junto a vos porque yo soy tu soldado he escuchado que no estás pero nunca me ha importado hoy mi brillo es como un sol por el amor que me has dado el camino junto a ti siempre es bueno y muy parejo voy a caminar feliz siempre y hasta el fin del tiempo y no penetrarán en mí porque estoy muy fuerte ahora hoy la maldad no caberá en los cauces de mis horas en los cauces de mis horas yo voy camino hacia el amor yo sigo firme junto a vos porque yo soy tu soldado yo voy camino hacia el amor Y no miro al pasado, yo soy tu firme junto a vos Porque yo soy tu soldado Oh, my Lord Oh, sí, sí, Lord Oh, Lord Oh, chá, 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 chá Oh, sí, Lord Oh, ya pasado y un sueño No se rindo de ser herida Ya verás si despiertas, estoy aquí contigo No temas por las luces, no temas por el ruido Ya verás si despiertas, estoy aquí contigo Solo mueres y descansas, oro, sueña lo lindo Ya verás si despiertas, estoy aquí contigo Pasará la tormenta, pasarás frío Ya verás si despiertas, estoy aquí contigo Subirá la marea, hoy el viento no es mío Ya verás si despiertas, estoy aquí contigo No temas enfrentarte a tu propio destino Ya verás si despiertas, estoy aquí contigo